Confía en que cada esfuerzo que realizas hoy, construye un mañana mejor. La recompensa llegará en su momento, así que sigue adelante con determinación y alegría. Recuerda que cada paso cuenta y estás más cerca de alcanzar tus objetivos. No permitas que el desánimo y malos pensamientos no te permitan seguir adelante. Sacude todo lo malo y sigue adelante. No olvides de dejarnos esa manito y tus saludos. Bendiciones.